En el nombre del señor, necesito hablar con la señora. Mire que esa señora lo que necesita es ayuda, ¿oyó? Se está volviendo loca. Ahora dice que está viendo muerto. Sé todos los pecados que dicen que usted ha cometido aquí. En esta casa. Y me niego a creer que una madre que haya visto a sus hijos sonreír sea capaz de quitarles la vida. ¿Qué es esto? Una piedra mágica. ¿Para qué sirve? Cuando tengas miedo, aprietas fuerte y yo vendré a cuidarte. Sus huellas estaban en el arma. También había sangre del niño. ¿Quién fue, Dulce? Fue la casa. ¿Puedo ver su cara? No vi nada. Mami, yo sí la vi. Ella habló conmigo. ¿Tú me quieres decir qué carajo es lo que está pasando? Dime, pues. Aquí pasa algo. Algo maldito. ¡Fuera de mi casa! No... No... No tengas miedo, ven. Yo te cuido. ¡No! ¡Ahhh!